Tenían dos botones y con uno se le empujaba. ¿Pero jugabais en la plaza de mercado? Eso tenía que ser en una mesa y tenía que ser en árbol liso. Sí, donde estaban las verduras, ¿no? ¿Y cómo jugabais? Eso como una portería meter gol. Con un pedazo, apartar el uno al otro. Cada uno tenía un botón. Y luego, para darle fuerza al otro, se le cogía pizco con... Hasta que pinta. Se me lo trocaba. Se hacía cordar y salía disparado. Y estaba grabando.